Aquí estás, debemos morir, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos morir, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te llamamos Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, debemos morir, te adoraré, te adoraré Te adoraré, 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 te ador Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí está la verdad, soñando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres camino Numbres promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Numbres promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú I see it, it's true Así eres tú Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, 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 siempre Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú